Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Quiero agradecer en primer lugar a Juanjo, el alcalde de Navarredondilla, y en su nombre a todas las alcaldesas y alcaldes y autoridades que aquí están presentes. Por supuesto, también al presidente de la Diputación Provincial y también a los consejeros de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería que hoy aquí me acompañan. Tenía un inicio de intervención distinto, pero la conversación que he tenido con algunas de las personas que aquí me han hablado, que hemos estado intercambiando, Miguel y otras personas que le acompañaban, creo que tengo que reiterar algo que llevo a gala y en primera persona, mi compromiso con el mundo rural. El compromiso de mi Gobierno, de la Junta de Castilla y León, con el mundo rural. Porque los pueblos no son las casas, las piedras, el patrimonio, el medio ambiente, son las personas. El alma de los pueblos es la gente. Y se necesitan servicios públicos, porque sin igualdad no puede haber calidad de vida en el mundo rural. Y quiero trasladar aquí un mensaje de compromiso con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales en el mundo rural, pero también con el transporte, con la vivienda y, sobre todo, con las nuevas tecnologías en el mundo rural. No hay ciudadanos de primera y de segunda en este país. Y no quiero echar balones fuera, decir que si esto es responsabilidad de otra Administración, de las empresas privadas, que si esto no es competencia de la Junta de Castilla y León, es mi responsabilidad. Sé que hay problemas en este municipio y en tantos municipios de Castilla y León. Y reitero una vez más mi compromiso, porque ya le he dado muchas veces instrucciones al consejero de Fomento, para que esto no vuelva a ocurrir. Para que sea una realidad que las nuevas tecnologías nos permitan no solo tener servicios públicos de calidad, sino que se pueda desarrollar una vida, sin duda, de igualdad, igual que en las grandes ciudades. Dicho esto, reitero una vez más mi compromiso con las nuevas tecnologías en todo el territorio. Y me voy a preocupar, al igual que el consejero, que ya ha dado instrucciones a la directora general, para hablar con el Gobierno de España, por un lado, con las operadoras, por otro, para que esto no vuelva a ocurrir. Tienen ustedes mi compromiso y también las alcaldesas y alcaldes, las autoridades que me han escuchado este discurso, este compromiso en otras ocasiones. Dicho esto, vengo a hablar de algo que en su momento y hoy sigue siendo un problema, una dificultad, fue una tragedia, algo especialmente desgarrador y doloroso. Pero hoy venimos a presentar un elemento positivo, el plan de restauración en la zona devastada en todo este incendio, en el incendio de Navalacruz. Un plan que tengo que decir que ya se ha empezado a trabajar en algunos de los elementos, de manera ágil, de manera inmediata, que requieren las actuaciones de emergencia y que van a prolongar el trabajo de la Junta de Castilla y León a lo largo de los próximos diez años y que va a tener un importe de 25 millones de euros en colaboración con la Diputación Provincial y también en colaboración con el Gobierno de España. Quiero destacar, en primer lugar, que hemos facilitado el suministro de alimento y de agua a la ganadería. Ningún animal sin alimento y sin agua. En segundo lugar, un completo conjunto de actuaciones de protección hidrológica, de recuperación forestal y de restauración de infraestructuras. Luego lo detallaré. Y también la licitación de la madera quemada comercializada se realizará esta misma semana y que aportará ingresos a los ayuntamientos de la Socio de Ávila. En tercer lugar, la creación de una oficina en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León a todas las personas afectadas para informar, para apoyar, para ayudar, para que nuestras ayudas sean eficaces y efectivas. Y también como complemento de todo esto y pensando en el futuro y sobre todo una apuesta que ha hecho la Diputación Provincial y su presidente, anuncio que vamos a trabajar de la mano de las diputaciones provinciales para destinar 45 millones de euros para la construcción de parques comarcales de bomberos y su equipamiento a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma de Castilla y León. 10 millones propios, 35 millones que vienen de fondos europeos para el año 21-23. Empezamos ya este mismo año. De la estimación que hemos hecho, calculamos que en torno a unos 4 millones de euros le corresponderán a la Diputación Provincial de Ávila. Por tanto, yo creo que ese compromiso que tienes, presidente, y todo tu equipo con el impulso a los parques comarcales, esto será una buena ayuda y, bueno, pues creo que es una buena ocasión para hablar de esta iniciativa. Nuestro compromiso desde la Junta de Castilla y León es proteger a las personas en el mundo rural, pero también proteger el territorio nuestro patrimonio, nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural y ayudar a todas las personas afectadas por este doloroso incendio. Voy a desarrollar las medidas del plan. En cuanto al apoyo a la ganadería, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería hemos creado un plan de apoyo a los ganaderos afectados con una dotación de más de 6 millones 600 mil euros, que va a beneficiar a 300 explotaciones y aproximadamente unos 33.000 animales. Quiero agradecer en estos momentos la generosidad, la solidaridad que se produjo en este incendio, no solo en los primeros momentos, para ayudar a quien había tenido que desplazarse de sus casas, para ayudar a quienes estaban a pie de obra desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el operativo de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, del Ministerio de Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias, también la colaboración de las comunidades autónomas de Galicia, de Madrid, de Castilla-La Mancha y de Extremadura. También agradecer la generosidad de quienes han ayudado a aquellos ganaderos que necesitaban en los primeros momentos el alimento y la bebida. Hecho este agradecimiento, insistir, garantizamos desde la Junta de Castilla y León no solo la alimentación, sino también la bebida, los suministros que necesitan todos los animales. Decir que se han aportado más de 400 toneladas de alimento hasta este momento y 350.000 litros de agua. Se han desarrollado 77 abrevaderos, que aportan en torno a unos 95.000 litros de agua al día aproximadamente. Vamos a reponer cerramientos, a cometer otros nuevos, a reparar caminos rurales. Vamos a aportar la financiación para aquellos que puedan realizar o que tengan que realizar cercados en pastos comunales en los que tendrán, lógicamente, prioridad los afectados. Vamos a poner a su disposición, a través del instrumento financiero de la Junta de Castilla y León, préstamos. Y también decir que he dado instrucciones a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para que se revise la instrucción que regula las limitaciones al aprovechamiento ganadero en los montes afectados por incendios forestales. Y esto permitirá la preocupación que trasladaba en nombre de todos el presidente de la Diputación y que en la mayor parte de la zona afectada y, concretamente, en la que previamente estaba ocupada por pastizales, se pueda utilizar el pasto y aportarlo a la política agraria común desde el momento en que sean esos terrenos aprovechables por el ganado. Creo que esto es una idea, una propuesta, una iniciativa que va a favorecer el trabajo y la labor de todos los ganaderos. Entre las medidas de infraestructura que vamos a desarrollar, la construcción de albarradas, de fajinas, también de gaviones. Calculamos en torno a cuatro kilómetros para poder contener los sedimentos y que, si hay lluvias copiosas y abundantes y que arrastran el terreno, poder sujetarlos y que no contaminen los acuíferos. También la reparación de los depósitos de incendios, la reconstrucción de cerramientos perimetrales del monte, la divisoria de cuarteles de pastos. En fin, vamos a hacer una inversión importante en todas las infraestructuras que se han visto dañanas y que necesitan, en estos momentos, el apoyo de las administraciones públicas. Nuestro compromiso también está con la garantía de agua. El consumo tiene que ser en calidad y en cantidad. Y ahí, si fuera necesario, también suministraremos con cisternas a depósitos cuando sea necesario como medida última y de emergencia. Vamos a actuar en las captaciones, en las limpiezas de cauces, de azudes y la reparación de todos los elementos de la red de abastecimiento que se han visto deteriorados por el incendio. Las medidas de repoblación forestal y la regeneración de los hábitats para que nuestro patrimonio natural vuelva a recuperar lo antes posible la imagen que teníamos antes de este triste y desgraciado incendio. También vamos a actuar en aquellos lugares de patrimonio cultural. Tenemos identificados 35 elementos. La zona ulaca se ha visto menos afectada. Hay otras que ha habido una afección dispersa, pero ahí vamos a estar desde la Junta de Castilla y León para recuperar nuestro patrimonio. Se trata, por tanto, de un plan ampliable y abierto que es compatible con la actuación del Gobierno de España. Ya saben ustedes que se declaró zona catastrófica a todo el perímetro de este incendio y de otros incendios. De todos los incendios, todas las ayudas que vengan en las zonas catastróficas o por la línea de protección civil del Gobierno de España serán perfectamente compatibles con las ayudas que vamos a llevar a efecto desde la Junta de Castilla y León. El desarrollo del plan lo vamos a realizar de modo permanente en contacto con las corporaciones locales, con la Diputación Provincial, como no podía ser de otra manera, y, por supuesto, en coordinación y en colaboración con las personas que trabajan en todos los ayuntamientos. Quiero que mis últimas palabras sean para agradecer la labor que ha desarrollado la Diputación Provincial en todo este desgraciado incendio, al igual que en otros incendios que se han sufrido ese día y en otros días antes y después. Quiero agradecer también la labor de los alcaldes y de las alcaldesas, de los concejales, del personal de cada uno de los ayuntamientos, del personal del Ministerio de Transición Ecológica y, por supuesto, quiero agradecer –ya lo he hecho antes, pero vuelvo a reiterar a todo el personal de la Junta de Castilla y León, que desde la provincia de Ávila y desde otras provincias que vinieron aquí a apoyar estuvieron colaborando–. Agradecer el trabajo también de todo el operativo desplegado por esas cuatro comunidades autónomas, que lo hicieron en este incendio, pero que lo han hecho en otros incendios, como también nosotros en otras ocasiones hemos podido ayudar a otras comunidades autónomas. Esto pone en valor el funcionamiento del Estado autonómico y la coordinación perfecta que tenemos entre todas las comunidades autónomas. Voy concluyendo. Mis palabras tienen que ser de compromiso con la gente y con las personas allá donde vivan, porque esta tierra, Castilla y León, que tiene 2.248 ayuntamientos, tiene un alma esencialmente rural. Y vivamos donde vivamos, nuestra esencia es el territorio. Todos tenemos un lugar donde están enterrados nuestros familiares, nuestros seres queridos, donde hemos pasado momentos muy felices. Y, por tanto, quien no sea capaz de entender que esta tierra, el mundo rural, es lo que sostiene, lo que ha hecho grande Castilla y León y que desde Castilla y León hemos hecho grande España, no ha sido capaz de entender nada. Por eso, como presidente de la Junta de Castilla y León, agradeceros a todos los vecinos de este municipio y todas las personas que aquí hoy nos acompañan su presencia. Y reiterar una vez más mi compromiso con todos ustedes en representación de los 2.400.000 habitantes que tiene nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.